Desde agosto del año pasado estamos trabajando en la conformación del grupo de fraccionadores de miel junto con la Cámara Agroindustrial, el municipio, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Agricultura de la Nación, INTA, INTI, la Facultad, la Universidad. La verdad que hemos conformado un equipo técnico muy lindo que está conformando y está acompañando alrededor de 17 fraccionadores de miel que están empezando a trabajar en grupo y en equipo. Así que estamos muy pero muy contentos y generando las condiciones, por decirlo de alguna manera, para que este grupo funcione. De todas formas, los clústeres ya existentes de alguna manera como que allanan también el camino. Sí, efectivamente. Creo que la experiencia del clúster que es cero, la experiencia del Consejo DOT también como agrupamiento, ha roto el hielo y nos animamos detrás del intangible Tandil, que es algo que nos aglutina, por decirlo de alguna manera, y esto hace propicio la conformación justamente de grupos asociativos. ¿Qué cosas comunes los unen? Porque uno piensa que compiten también entre sí. Sí, efectivamente. Pasa en todos los rubros, pero la realidad es que, por ejemplo, uno de los objetivos del grupo de fraccionadores de miel en conformación es lograr el sello de calidad miel de Tandil. Para eso estamos trabajando, estamos trabajando junto al municipio y la Facultad de Humanas en una investigación sobre la historia de la miel de Tandil, que hay una muy rica historia de pioneros también en la actividad y que justamente tiene que ver con poner en valor esa historia, poner en valor el producto, que bueno, yo no lo sabía, pero hay mucha historia y mucho sustento para justamente poner en valor, como decía recién. En el grupo me imagino que habrá productores más grandes, más chicos, algunos con más experiencia. Sí, efectivamente, y eso es lo rico también, ¿no? Empresas muy grandes, te diría que la fraccionadora más grande de Argentina, que está aquí en Tandil, se codea con la más chiquitita, que tiene una producción pequeña y una producción a nivel local. Bueno, justamente creo que esa transferencia de conocimientos hace un círculo virtuoso que queremos aprovechar justamente en este nuevo grupo asociativo. Y bueno, generando actividades en definitiva, participando de la mesa pícola local, empezando a participar de eso. Se viene la Semana de la Miel también, que vamos a estar organizando junto a otras entidades de la mesa pícola. Y bueno, una de las actividades que desarrollamos este fin de semana de Semana Santa fue la venta en conjunto en el stand en Semana Santa, que la verdad que estuvo muy, pero muy interesante porque tomamos contacto con el cliente, ¿no? Es un producto, la miel, que se puede decir no del todo masivo, un producto que hoy se inserta en los mercados externos. Sí, sí, efectivamente. Y de hecho nosotros queremos trabajar, digamos, la miel. Gran porcentaje de la miel se va a granel, se va a la exportación. Y nosotros lo que queremos es que la miel quede acá, que se pueda fraccionar acá, que se le agregue valor aquí en Tandil. Hay mieles que se le agrega frutilla, naranja, digamos. Hay un montón, también, bueno, mostaza, claramente. Una de las marcas integrantes del grupo asociativo le agrega mostaza, barbacoa. Bueno, justamente creemos que hay un segmento para hacer crecer, que es la miel de Tandil y en eso estamos trabajando. ¿Se va a presentar oficialmente o va a haber algo...? Sí, en realidad nosotros ya venimos trabajando, por ahí la visibilidad la vamos a ir logrando a medida que vayamos avanzando con las actividades, que la verdad que vienen muy bien, las experiencias que hemos tenido vienen muy bien. También estuvieron, el grupo también estuvo en la fiesta del queso, con su stand institucional. Así que, bueno, de a poquito vamos ganando lugar en los esquemas o en el esquema agroproductivo de la ciudad. Y, bueno, en eso estamos trabajando. La última, ¿qué dice tu experiencia? Que esta posibilidad de armar clústeres, de buscar objetivos comunes, ¿es como la característica de la ciudad o no? ¿O se da en la provincia, en Nación? No, no, no se da en otros lugares. Es algo característico de Tandil. Creo que confluyen varias cuestiones. Tiene que ver con que la Cámara Agroindustrial, acompañado por el municipio, han sabido allanar el camino también para este tipo de construcciones colaborativas. Y también, como ya dije, el intangible Tandil, que es algo que nos aglutina y que es único, digamos. No todas las ciudades lo tienen. Entonces, como tenemos que cuidar ese intangible Tandil, nos preocupamos y trabajamos en conjunto para hacer crecer el segmento, sabiendo también que hay competencia directa, digamos, comercial, pero hay que hacer más grande el segmento. Así que creo que todos los que estamos en las instituciones lo hemos entendido y, bueno, seguiremos trabajando en esa línea.